Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Soluciones Médicas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, muy buenas noches amables televidentes. Sean todos y todas muy bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas. Salud educativa al más alto nivel. Damos las gracias a Dios porque nos permite estar con vida y gozando de buena salud para llevarle a cada uno de ustedes un programa que será edificante. Señores, ya el año se está yendo. Hoy estamos a 21 de diciembre y estamos apenas a 10 días para que culmine el año. Así que hoy tenemos un programa interesante. Hoy vamos a hablar acerca de los efectos del alcohol a nivel del sistema nervioso central. Con nosotros ya está en estudio el doctor Rubén Blanco, quien es neurólogo. Y vamos a estar hablando acerca del alcohol y de sus efectos a propósito de que en estos días, por lo general, las personas toman mucho alcohol. También tenemos un comentario donde vamos a estar viendo cuál es la visión que tenemos nosotros acerca de los cambios que se avecinan en el Ministerio de Salud Pública, sobre todo con las grandes infraestructuras que se están haciendo. Hay decenas de hospitales que se están remozando, otros van a ser demolidos totalmente. Y vamos a hablar acerca de cuál será el futuro y qué beneficioso podría ser esto para la población que asiste a los hospitales. Así que no se mueve de ahí, que tenemos un programa edificante para cada uno de ustedes. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica cargada de orientación, amenidad y... Bien, muy buenas noches, Amado, es el evidente. En los últimos meses nosotros hemos visto que los principales hospitales del país están siendo remozados. O mejor dicho, algunos de ellos, como es el hospital Luis Eduardo Aibar, está siendo demolido totalmente para dar cabida a una infraestructura enorme donde se van a invertir unos 4.100 millones de pesos y más de 500 camas. Este tendrá 15 quirófanos, también va a tener un hospital para medicina interna, un bloque quirúrgico y un bloque para distintas especialidades. Lo mismo pasa con el hospital Darío Contreras, que se está remozando a un costo de más de 1.500 millones de pesos. Y en Santiago, y es lo que concierne a nosotros, nuestro hospital José María Cabral Ibaez, que está siendo remozado a un costo de casi unos 2.900 millones de pesos. Hubiésemos sido partidarios de que Cabral Ibaez con ese dinero se hubiese hecho un hospital nuevo, que hubiésemos hecho una ciudad sanitaria con ese hospital. Pero lo más importante es que se está haciendo la inversión y que el hospital es como si fuese nuevo, porque es como si se estuviese demoliendo para construirse un nuevo hospital con más cama, más quirófano, con una infraestructura más moderna, acorde a lo que son los requerimientos que tiene la arquitectura moderna. Y eso es bueno, pero más bueno es que haya una inversión en salud y que haya una subvención a esos hospitales a fin de que puedan dar un servicio óptimo a la sociedad. Todos sabemos cuáles son las precariedades por las que pasan los pacientes cuando van a estos centros hospitalarios, que muchas veces son elefantes blancos y no tienen de nada. Todos nosotros sabemos cuál es la característica del servicio que se da allí, donde sencillamente muchas veces lo único que hay es recursos humanos, y cuando hablamos recursos humanos estamos hablando de personal médico, paramédicos, enfermeros, bioanalistas y todos los que allí laboran es lo único que hay. También carecen de insumos, carecen de reactivos para laboratorios, carecen de estudios de gabinetes como son los estudios de rayos X, o muchas veces no hay insumos o no están los equipos necesarios para poder hacer un diagnóstico adecuado, por lo que muchas veces nosotros tenemos que ver los pacientes de hospitales que viven saliendo hacia los centros periféricos o hacia otros centros privados, sencillamente a realizarse este tipo de estudios. Yo creo que es hora de que cambiemos y para ello lo principal es que hay que aumentar el presupuesto en salud. No podemos tener buenos servicios en los hospitales a nuestros pacientes pobres, a nuestros pacientes de régimen suicidiado, cuando estamos invirtiendo menos de un 2% del PIB en salud. Estamos abogando a fin de que se haga una mayor inversión en salud y que la salud, que es un derecho que le corresponde a todos los dominicanos, independientemente de su clase social, debe estar garantizada y así lo dice la Constitución de la República. Y así como el presidente Danilo Medina Sánchez ha dicho que es una desgracia enfermarse en nuestro país y cuando habla de esto, habla acerca del servicio que reciben los pacientes que van a los hospitales, sencillamente nosotros tenemos que cambiar esa percepción. La salud debe estar garantizada así como está en este momento la educación y creo que nosotros entonces vamos a tener un mejor país, vamos a tener lo que son algunos requerimientos que nos exigen las Naciones Unidas y con lo cual nosotros no estamos cumpliendo estos requerimientos para el milenio y entonces vamos a mejorar muchos indicadores en salud. Continúen con Soluciones Médicas, Salud Educativa al más alto nivel. Estás recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien amigos televidentes, estamos aquí en el plato fuerte de la noche y hoy contamos con la presencia del doctor Rubén Blanco Díaz, quien es neurólogo con una subespecialidad en neurofisiología y vamos a estar hablando acerca de los daños que produce el alcohol a nivel del sistema nervioso central. Hay un denominador común de estas épocas navideñas y es que el alcohol es un factor importante para la celebración. Parece que no se puede celebrar sin alcohol, por eso es que ustedes ven que todas las canastas navideñas que hacen tienen alguna botella de alcohol que contienen algún grado de alcohol y hemos criticado de que para estas fiestas navideñas la población tenga la gracia de lo que es el Ministerio de Interior y Policía de liberar el horario donde se expenden las bebidas alcohólicas. Por lo tanto, en diciembre se bebe mucho, como decimos nosotros los dominicanos. Y es por eso que hoy vamos a estar conversando con el doctor Blanco acerca del alcohol y los daños que este tiene a nivel del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Doctor, buenas noches, bienvenidos a Soluciones Médicas. Buenas noches, muchas gracias por su cordial invitación a su prestigioso programa y es un grato placer acompañarle esta noche a usted y a los televidentes. Bien, doctor, ¿qué es el alcohol? Bien, el alcohol no es más que una sustancia que se agrega a ciertas bebidas que puede ser obtenido de dos maneras, ya sea por la fermentación de frutas o granos, como en el caso de los vinos y las cervezas. O sea, usted está diciendo que los vinos generalmente vienen de frutas. El vino, por ejemplo, viene de uva. De uva, exactamente. ¿La cerveza entonces viene de qué? ¿De cereales? De cereales, por ejemplo, el lúpulo de maíz, entre otros. Entonces, hay otro proceso para obtener y mezclar el alcohol en las sustancias o en las bebidas alcohólicas, como es la destilación artificial que se produce ya en el caso de los licores, de los whiskeys y de otros tipos de bebidas un poco más fuertes. Las concentraciones van a variar de una bebida a otra. Eso es importante, porque yo veo que hay bebidas que dicen, cuando una bebida dice al 13%, eso significa que cada 100 cc de esa bebida tienen 13 grados de alcohol. Exactamente, tiene 13% de alcohol. Entonces, regularmente, los componentes van a dividirse de la siguiente manera. Por ejemplo, en las cervezas, vamos a tener entre un 4% y un 5%. O sea, que es poco. Sí, es menor. ¿Y por qué se borracha entonces la gente? Por la cantidad. Porque bebe mucha. Por la cantidad, porque las personas, como tienen menos grado de alcohol, ingieren más cantidad. Más rápido. Más rápido y entonces por eso se entran en un estado de embriaguez. Además que también las personas tienden a orinar mucho porque el cuerpo tiende a eliminar el alcohol. La gente dice algunas veces que la cerveza es buena por eso, porque hace orinar, que limpia por eso. No es eso. En realidad es que la cerveza inhibe una hormona, la hormona antidiurética. Entonces, por eso aparece esa misión excesiva que tenemos durante la ingesta de alcohol. Pero ojo con esto, porque esto también puede producir una deshidratación considerable secundaria. Por eso es que después de la resaca, el paciente lo que quiere es tomar mucha agua. Es tomar mucha agua y mucho líquido y también hay depresión de los niveles de glucosa. Entonces, las otras concentraciones, por ejemplo, en el vino, el vino va a tener aproximadamente entre un 7 a un 15% de nivel de alcohol. O sea, que el vino tiene más que la cerveza. Más que la cerveza, exactamente. Pero se toma más despacio. Sí, se toma más despacio. También tenemos ya los licores, como puede ser el whisky también. El ron aquí, el ron. ¿Qué cantidad tiene? Depende. Está entre un 30 a un 40, un 45%. Pero es mucho. Es mucho, en realidad. Por eso es que ven que se toma más despacio y las personas con menor cantidad que ingieren entonces van a tener una posibilidad de tener una intoxicación de una manera más fácil. Entonces, todo el mundo se preguntará, ¿qué ocurre en el cuerpo cuando ingerimos alcohol? ¿Cómo se metaboliza de manera fisiológica? Exactamente. Bien, de manera fisiológica, el alcohol se va a metabolizar en nuestro hígado por un proceso de desoxidación. Cuando usted habla de metabolizar, para que nuestros amables televidentes entiendan, estamos hablando de cómo se digiere, de cómo el cuerpo lo elimina, cómo lo procesa una vez que entra al cuerpo. Exactamente. Entonces, el proceso del metabolismo no es más que la ingesta de una sustancia que va a transformarse en otra en nuestro organismo, cómo el organismo incide en ella. Entonces, el alcohol se va a metabolizar en el hígado. O sea, su desintoxicación a nivel del cuerpo va a ocurrir en el hígado. ¿Qué ocurre a una cantidad específica? No importa la cantidad que ingiramos. Si ingerimos poca cantidad, se va a metabolizar. Pero también, si ingerimos mucha cantidad, el hígado no va a acelerar su proceso de metabolización, que ahí es que viene el peligro. Porque él continúa metabolizando a la misma velocidad que lo hace como si tuviera también... Usted me está diciendo, para que los televidentes entiendan, lo que el doctor Blanco, un neurólogo, está diciendo es que si tomar un poco, el hígado va a metabolizar esa cantidad. ¿Qué capacidad de metabolismo tiene el hígado? ¿Para qué cantidad de alcohol diario? Bien, eso depende. Depende del estado del hígado que tenga el paciente y también de los niveles enzimáticos. Entonces, nosotros en nuestro hígado vamos a tener enzimas, que son las que se encargan de ese metabolismo y de esa oxidación que se produce del alcohol para que no se acumulen las células. Entonces, va a depender del estado basal de nuestro hígado. Entonces, estamos hablando de que cuando se toma mucho, hay una parte que el hígado no va a metabolizar. Exactamente, y en ese caso puede aparecer la intoxicación y en el caso crónico, eso es en el caso agudo, en el caso crónico, entonces vamos a tener la acumulación de grasa en el hígado, que se conoce como esteatosis hepática. Porque el hígado es inteligente, él recibe el alcohol. Él dice, yo lo voy a rechazar, o sea, yo no quiero quedarme con él. Pero entonces, hace un proceso de acumulación de grasa y aparece el fenómeno o el daño que se produce como esteatosis hepática, que tiene diferentes divisiones y que dependiendo del grado de trastorno que produzca, puede llegar hasta una cirrosis. Eso es lo que hace, yo que trabajo con sonografía, que el hígado graso, que el hígado de los pacientes que toman alcohol diario, que toman mucha cerveza, y por eso yo siempre le pregunto a los pacientes, usted le gusta la cerveza, usted toma mucha cerveza, o usted come mucho carbohidrato, o en su defecto, usted es diabético, porque generalmente vamos a encontrar el hígado graso en los pacientes alcohólicos, los pacientes que no alcohólicos, el paciente que toma alcohol con frecuencia, y sencillamente se debe a esto que usted nos ha explicado. Y yo estaba revisando la literatura, señores. Entonces, el hígado, o el cuerpo humano, tiene la capacidad para degradar de 12 a 14 gramos de alcohol por día. Estamos hablando de que si una botella de vino que tiene 1,500 mililitros es al 13%, estamos hablando que cuando usted se beba 100 cc, o 100 mililitros de esa, de esa, que si es en copa grande es una copa, y si es pequeña son dos copas, ya eso es lo que el cuerpo tiene capacidad. Si es en cerveza, como usted dijo entonces, doctor, que tienen de 4 a 7, y la cerveza tiene 250 cc, una pequeña. Aproximadamente. Aproximadamente. Estamos hablando que con media pequeña, el cuerpo no metaboliza, no tiene la capacidad de degradar, de digerir, más de media cerveza pequeña diaria, pero nadie se toma esa cantidad. La gente sigue tomando, y como tiene menos cantidades, usted ve que yo me doy cuenta que la gente que toma cerveza, generalmente la van poniendo ahí y la van guardando, porque es un orgullo ver cuántas se han tomado. Y alguna vez se echan a esta competencia a ver qué mesa se tomó más cerveza. Sí, incluso se ha visto en algunas redes sociales, por ejemplo, una foto que anda circulando. ¿Los niños? Los médicos, los niños también, los médicos recomiendan tomarse una copa de vino al día. Para ayudar a la circulación, el corazón. Pero, por ejemplo, yo vi una foto recientemente de una persona que la colocó tomándose una copa, que me diría más que su cuerpo el tamaño. Una copa grande. Una copa grande. No es así, es una copa pequeña. Doctor, nosotros sabemos que generalmente cuando la persona comienza a tomar alcohol, se absorbe muy rápido el alcohol en el cuerpo. ¿Qué tan rápido se absorbe? Bien, en los primeros, el alcohol cuando se ingiere en el cuerpo, se va a ingirir entre los, se va a absorber y se va a comenzar a metabolizar entre los primeros 10 a 40 minutos. El pico máximo se va a comenzar a tener aproximadamente en unos 50 minutos o una hora. Entonces, dependiendo del nivel de alcoholemia en sangre, o sea, la alcoholemia no es más que la cantidad de alcohol que tenemos en la sangre en el momento que estamos ingiriendo, la persona va a tener diferentes manifestaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, el nivel permitido de alcohol oscila entre 0.08 a 0.10. Cuando una persona tiene 0.10 aproximadamente, va a comenzar a presentar una desinhibición. Es una persona que presenta un regocijo cuando está tomando. Eso es que se pone como happy. Es la fase alegre y happy. Que se pone como contento. Exactamente. Es la etapa inicial de la ingesta de alcohol. La etapa inicial es que lo pone contento el que está tomando alcohol. Exactamente. Entonces, luego, esa persona, si la ingesta y la alcoholemia, el nivel aumenta por encima de 0.20 aproximadamente, va a comenzar a tener trastornos del habla. Por ejemplo, la persona va a tener un habla algo estropajosa, pero se entiende. Porque se comporta como si fuese un accidente cerebro-mascular. Sí. O como si tuviera un derrame cerebral, para que me entiendan los pacientes. Entonces, posteriormente, por ejemplo, ya cuando el paciente tiene 0.30, comienza a aparecer la confusión. Ya cuando la persona tiene 0.40 aproximadamente, hay delirios. Y por encima de 0.560, entonces viene el coma y posteriormente la parada cardiorrespiratoria. Yo recuerdo un caso cuando yo estaba en mi formación en el hospital de un paciente que llegó a urgencias y había tomado dos galones de whisky. ¿Dos galones? Cuando llegó a urgencia, ya prácticamente había llegado en paro, cardiorrespiratorio, lo reanimamos, pero no se pudo hacer nada. En una noche, luego de una cena de Navidad, precisamente, él había ingerido dos galones de whisky. Usted sabe que yo, cuando estaba, en los años donde yo estaba haciendo también el internado en el hospital, yo vi un paciente de Licei, que una mesadora de esas de alcohol, no sé de qué marca, se había echado una competencia de cuál bebiera más alcohol, o sea, cuál bebiera ininterrumpidamente. Y con una mesadorita, ambos contrincantes o ambos apostantes. Y uno de ellos, cuando iba por la mitad, tomándola sin descansar, se deprimió y llegó totalmente muerto. ¿Se debe a qué? ¿Hay paros respiratorios, deprime el sistema respiratorio? Sí, cuando hay, como le dije anteriormente, una concentración exagerada en la sangre, una alcoholemia exagerada, aparece la parada cardiorrespiratoria, porque nuestro cuerpo no vino para tolerar esa capacidad, porque las células están todas intoxicadas y al igual que en nuestro cuerpo, en la distribución normal, tenemos miocitos en los músculos, tenemos células también en los pulmones y en diferentes órganos de nuestro cuerpo. Entonces, si tienen una sustancia tóxica, esa sustancia no deja que ocurra el metabolismo de la célula de manera normal, ese intercambio gaseoso que debe haber en los pulmones, entonces la persona hace un paro cardiorrespiratorio. Todas las personas manejan el alcohol igual, porque yo veo que hay unos que toman mucho y no generalmente, no pasan de esa fase como de contento. Bien. Hay otros que generalmente ya pasan a una fase muy rápido. Y hay algunos pacientes que dicen que ellos comen antes, porque si comen, se van a emborrachar menos rápido. O sea, el estado de debilidad va a durar más para llegar. ¿Qué tiene que ver eso? Bien. Regularmente, sobre la primera parte de este comentario, debemos saber que hay acetiladores rápidos. ¿Acetiladores raros son los bebedores? Los que beben mucho y que no se embriagan tan fácilmente. Son las personas que tienen un mayor capacidad de excreción de alcohol de su cuerpo. Y hay los acetiladores lentos. Entonces... Esos son de beber la botella tienen problemas. Claro. Entonces, también debemos... Hay un factor que tiene que ver con la idiosincrasia del ser humano. O sea, cómo está estructurado esa persona. Nosotros venimos codificados de manera genética y no todos somos iguales. Cada persona es diferente. Cada organismo es diferente. Entonces, el nivel de tolerancia del alcohol que pueda tener usted o que puedo tener yo puede ser totalmente diferente. Y también los hábitos que tenga la persona. Una persona que no está acostumbrada a tomar alcohol de manera rutinaria y frecuente puede tener un nivel de embriaguez mucho más rápido que una persona que ya tiene el hábito de tomar alcohol de manera continua. Ok. Doctor, hay una pregunta que nos hacen en las redes sociales. Y nos dicen que hay un paciente que cuando él toma, después de media hora, él se siente deprimido y le da con llorar y con abrazar a la gente y con decirle que le quiere. Y parece que comienzan a aflorarle algunos sentimientos. ¿Por qué ocurre esta depresión? ¿Por qué ocurren estos sentimientos que generalmente ponen algunas veces triste al paciente? Usted me va a contestar eso después que regresemos de esta pausa comercial. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, estamos de regreso. Hoy estamos hablando del alcohol y hay una pregunta, doctor, que nos hicieron por las redes. Doctor, ¿por qué se desprimen? Y es cierto, hay muchas personas que usted se da cuenta que ya están ebrios, cuando comienzan a tener como ese cariño para los demás y comienzan a expresarse. Algunas veces dicen como que los borrachos, el que está ebrio, como que es sincero y saca sentimientos y comienza a llorar. ¿Por qué pasa eso? Bien, eso tiene que ver, como le explicaba anteriormente, con el nivel de alcohol en la sangre o la alcoholemia. En la fase inicial va a haber una desinhibición de la persona. Es el estado que la persona está regocijada con sí misma. Ya luego, cuando aumenta la cantidad de alcohol, viene el efecto contrario. La persona comienza a ponerse triste y comienza a tener esa etapa depresiva donde tiene ese tipo de manifestaciones. O sea que eso es por el grado. ¿Cuáles son los daños principales que ocurren a nivel del sistema nervioso central en los pacientes que toman alcohol con frecuencia? Bien, se han identificado, se han definido diferentes entidades, como está la encefalopatía de Wernicke, que es un daño crónico que se produce a nivel del sistema nervioso. Secundario a un déficit de tiamina. La tiamina es la vitamina B1 y que se ha relacionado que hay una disminución de la misma en los pacientes que son alcohólicos crónicos. Por eso es que cuando van a la emergencia, que usted le pone destroza, hay que ponerle tiamina también. Exactamente. Porque si no, el paciente no sale del estado de debilidad. El humo no se le quita. Entonces hay que ponerle destroza a un suero con mucha azúcar y hay que ponerle esa vitamina y ese suero con vitamina. Bien, la tiamina es una coenzima muy importante para diferentes procesos metabólicos y también para el ciclo del ácido cítrico. Entonces ella también tiene que ver con la formación de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso, como son el GABA y el glutamato, y también es neuromoduladora a nivel del sistema nervioso. Por eso estos pacientes cuando tienen este tipo de trastorno, la encefalopatía de Wernicke, van a presentar síntomas característicos como confusión, trastornos visuales, o sea pueden tener diplopia o visión doble. Ese es el riesgo de que cuando el paciente que está tomando ande conduciendo por los riesgos de accidente. También puede tener un movimiento oscilatorio de los ojos que se conoce como nistazmo. El nistazmo no es más que una oscilación que puede ser tanto horizontal o vertical dependiendo del tipo o el origen que lo esté provocando. También podemos tener la atrofia cerebral secundaria que se ha descrito en algunos pacientes. Esa es que el cerebro se la va poniendo pequeño. Sí, que utilizan alcohol de manera crónica. Entonces regularmente eso se ha descrito en el óvulo frontal que puede aparecer esta alteración. También hay otra alteración como la alteración a nivel del cerebelo. ¿Qué es el cerebelo? El cerebelo es una parte que se encuentra en la fosa posterior de nuestro cráneo que es encargada del control de los movimientos. Por eso es que las personas cuando ingieren alcohol de manera aguda o cuando ingieren y se intoxican tienen dificultad para la marcha. O sea, por eso es que le ponen a hacer el 4 y no pueden hacer el 4 porque se caen. Exactamente porque este órgano que controla los movimientos y la coordinación se está viendo afectado por el alcohol. Cuando hay una etapa de ingesta crónica de alcohol se han descrito cambios evidentes a nivel del cerebelo como una alteración a nivel del vermis o la parte central en la parte adyacente del vermis. Así también puede haber alteraciones en los hemisferios cerebelosos. El cerebelo es una pequeña parte que está dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro cráneo, en la parte posterior para la que los televidentes puedan entender. Entonces también hay un trastorno poco común que se llama la enfermedad de Malchiafava-Bignami que se describió en Italia por primera vez en los tomadores de vino tinto crónico. Estos manifestaban trastornos de confusión y delirio secundario a una alteración a nivel del cuerpo calloso, que es una estructura que une los dos hemisferios de nuestro cerebro. Y como en Europa se toma vino diario, entonces esta enfermedad se detectó allá. Bien, estas son las alteraciones del sistema nervioso central más características. ¿Y el sistema nervioso periférico? Bien, aquí es muy importante porque aquí podemos tener lo que se conoce como la neuropatía alcohólica, que es muy frecuente. Son una serie de trastornos y síntomas que se producen directamente por tomar alcohol. Exactamente, se van a producir en los nervios periféricos. Entonces, la primera fase lo que va a provocar es una desmielinización segmentaria. Para que las personas entiendan, la mielina es una capa que recubre los nervios. Imagínense un cable de electricidad que tiene una goma, un aislante. La mielina es más o menos parecido a esto. Y el cable, o sea, la parte interna, el cobre. El alambre. El alambre, el cobre, es el azón del nervio. Entonces, lo primero que se daña, como lógicamente debe ser, es la capa externa o la mielina. Y luego se daña el azón. Esta neuropatía es una neuropatía que puede ser sensitiva o motora. Va a ser distal y regularmente va a ser simétrica. O sea, que afecta a ambas extremidades. ¿Ok? Bien, esos son los daños a nivel del sistema nervioso periférico, entonces. Doctor, entonces, ¿qué hacer en esas navidades? Que hay tantos vinos, hay tanta canasta con alcohol, hay tanto alcohol en la calle que se vende sin medida. ¿Qué recomendaciones hay que darle a la población para esas navidades? Donde las personas quieren celebrar y entienden mucho que si no hay alcohol, no hay celebración. Bien, lo recomendable es evitar las bebidas alcohólicas. Sería lo ideal, pero sabemos que esto es hipotético. Es un país donde las personas no tienen ese control para poder evitar la ingesta de alcohol, sobre todo cuando van a conducir. Lo recomendable es que no ingieran grandes cantidades de alcohol, que sea un trago social, pero no un trago social como hace muchos. Una, dos, tres copas y continúan y siguen hasta que caen en estado de embriaguez. Bien. Amigos televidentes, hemos estado conversando en la noche de hoy con el doctor Rubén Blanco Díaz. Él es neurofisiólogo y hemos estado hablando acerca de los daños del alcohol. Las recomendaciones es, y nosotros en Soluciones Médicas como un programa educativo de salud, es que usted se limite de tomar alcohol. Ya usted sabe qué cantidad de alcohol sencillamente el cuerpo puede metabolizar, qué cantidad de alcohol es que el cuerpo puede degradar diario, que son unos 12, 14 gramos, que es una copa, no más de ahí. Y que después de ahí, todos los demás, el exceso de alcohol que hay en el cuerpo, son ya un efecto tóxico para todo el organismo. El doctor Rubén Blanco Díaz tiene sus servicios profesionales en Sediclin, en la calle Cuba, esquina Las Carreras. Ahí usted puede obtener los servicios de consultas de neurología y también de enfermedad de sueño y de estudios de electromiografía. Ahí está el doctor Rubén Blanco Díaz en Sediclin, en la calle Cuba, esquina Las Carreras. Y muy importante que el medio diagnóstico para hacer el diagnóstico, la redundancia de la neuropatía es la electroneuromiografía. O sea, los pacientes con alcoholismo crónico, el paciente, si usted tiene mucho tiempo tomando, siente problemas neurológicos. Como calambres. Calambres, dolores. Puede tener adormecimiento, sensación de hormigueo en sus piernas o en sus manos. Puede estar debutando con una neuropatía alcohólica. Neuropatía alcohólica. Vaya por Sediclin a hacerse su electromiografía. Gracias, amigos televidentes, a ustedes por estar con nosotros. El miércoles ya es la cena de Navidad. Nosotros deseamos que ustedes pasen una Navidad feliz en compañía de sus seres queridos. Y recuerden que lo que celebramos al otro día es el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, hay que entregarle su corazón a Jesús porque a Él es que le debemos todo. Y en honor a Él es que celebramos esta fiesta. Feliz resto de la noche. Por hoy, concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo, nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches.